¡Luca! 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 ¡Aquí está! ¡La fuente del poder del color! Con este bicho volveremos a ser coloridos otra vez y nunca más padeceremos de esta blanca pálidez. Solo el primer pálido creado será capaz de llevar a cabo la misión de traernos sus colores. Pero ¿cómo podría llegar a los telépodos? Nosotros no tenemos permitido entrar en Ciudad Croma. Además, será muy difícil ocultar nuestra hermosa pálidez. Déjeme eso a mí, jejejejefe. ¡Jejejejejejejejeje! ¡Suscríbete al canal! ¡Buladísimo! Realmente el juego me aburrió, pues los gráficos no son de última generación y la plataforma virtual es la misma. Compadre, la verdad es que tú no disfrutas nada. Aquí lo importante es la acción. Buenos días, Sammy. Buenos días, Jaime. Buenos días, Samantha. ¿Puedo acompañarlo? Este... bueno... sí. ¡Ay, gracias! Ustedes son todos unos caballeros. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, compañero. Qué bello día para pintar el arcoíris, ¿eh? ¡Oh! Gracias, compañero. ¡Oh, oh, oh! Realmente me siento lleno de amor. Y ganas de comenzar a pintar ya el arcoíris. ¡No puedo esperar a llegar! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué feliz me siento! ¡Cuánto color! ¿Por qué esa cara, viejo? ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Oah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! Creo que tú me servirás ¡Ven con papá! ¡Ven con papá! Este es el contenido que irá a la prueba final ¡Prueba final! Nadie tiene dudas ¡Tiene dudas! ¿Quién es el gracioso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Se puede saber qué hace un animal en mi clase? ¿Animal en clase? Ya esto es inaguantable ¡Usted sabe lo que es que es su hijo! ¡Me ha traído al aula cuantos bichos se encuentren en el camino! Usted no se preocupe Esto no volverá a ocurrir Papá Yo te juro que no sé de dónde salió este pichón ¡Ay, Jaime! ¿Hasta cuándo tendrán que llamarme aquí por lo mismo? ¡Pero papá! Déjame ver ese bebé ¡Qué cosa tan tierna! ¡Chicuchipuchí! Jaime Tú sabes que por esto serás castigado Confiesa, Jaime ¿Destruiste el nido de ese pichón robándoselo a su mamá? Mamá, yo sé que esta vez mi historia es increíble Pero la cotorra apareció en mi mochila No mientas más Tenemos todo el tiempo hasta que confieses Tienen que creerme X, P y Jaime son testigos de lo que digo De todas maneras serás castigado Y tu castigo será ¡No! Cuidar al pichón Hasta que se pueda valer el sol ¿Qué? Gracias, papá Y no creas que soy condescendiente Con este castigo Aprenderás a ser responsable ¡Tranquilo, palmero! Jefe, ya lo tengo localizado Efectúe operación limpieza Sin testigos No llores, querida Mi sin soledad Yo te amo Ay, Alberto Eduardo No soporto tu traición Bueno Ya es hora de dormir Así que Buenas noches ¿Quién eres tú? Digo ¿Qué eres tú? Yo soy El mago Y ese bicho Me pertenece Detengo Malo Todo acabó Te vas conmigo ¡Imposible! Esta vez no vas a interferir Oye Eso duele Te lo dije malo Todo acabó Te vas conmigo Tienes razón Tú lo acabó Pero para ti Mira tus colores Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver ¿Qué te pasa? Solo puedo estar aquí Por tu tiempo Y he fallado Mi misión ¿Quién eres? Soy Tom Po Agente de Ciudad Cruma ¿Agente? Casualmente Soy el agente Jaime 009 009 por mi edad ¿Entiendes? Y estoy en una misión también Sí, sí, sí Ya veo Otro loco ¿Y qué misión es esa? Pues... Cuidar El pichón de cotorra Pues ahora está sin problemas El malo Por algún motivo Lo quiere ¿Quién es el malo? ¿Quiénes son ustedes? ¡El malo! ¡El malo! Bueno A nosotros nos han dado varios nombres Ángeles Duendes Amigos imaginarios Es que solo los niños pueden vernos Y es una historia bastante larga Ya no tengo tiempo Tengo que regresar ¿A dónde? A Ciudad Cruma A recuperar fuerzas ¿No entiendo? ¿Qué no entiendes? Tú Así es Mira Aquí tienes esto Si el malo regresa Puedes localizarme Tengo mi propia placa ¡Taciente de libertad! ¡Gracias! Sí, sí Bueno, este... Ya tengo que irme Uno, 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 uno ¿Qué pasó? Ah, nada Solo estaba probando Aficionados Jaime, cariño ¿Estás bien? Nos pareció escuchar ruidos aquí ¡No me lo van a creer! Mi padre y Tom Poe me dieron la misión de cuidarlo Tom, Tom ¿Qué? ¡Robaste mi pichón! ¿Qué? ¡Lo encontré entre los arbustos! ¡Me dan ese viso! ¡Ya!